Habitantes del puerto de Las Coloradas agradecieron la visita del director del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, Javier Osante, para atender la problemática de vialidad en el municipio costero. El titular del INCAI, Javier Osante, refrendó con los habitantes el compromiso del gobierno de Yucatán por atender las necesidades, como se logró cumplir con la construcción de 6 kilómetros de carreteras nuevas, desde el entronque Valladolid-Río Lagartos hacia Las Coloradas, con una inversión de 7.8 millones de pesos. Ya hace tres años se logró ejecutar un recurso superior al millón de pesos para la conservación de 15 kilómetros. Ahora el INCAI iniciará las gestiones para emprender acciones de mejora en los 21.200 kilómetros que se requiere modernizar. Javier Osante, enfatizó que el desarrollo de Yucatán mantiene un ritmo constante de crecimiento y bienestar en las localidades. Durante la visita del director del INCAI, se acordó crear una comisión ciudadana que dará puntual seguimiento a los nuevos trabajos que en fechas próximas arrancarán, bajo la dirección del INCAI. Reportó para Eclipse TV, Jesús Rivera. Eclipse, Televisión Digital.